en este fácil tutorial te quiero mostrar cómo crear volumen con unos simples pasos primeramente seleccionamos nuestra capa y la duplicamos dos veces ahora seleccionamos las dos capas y las agrupamos pulsando control más g en nuestro teclado ahora vamos a renombrar como volumen una vez hayamos renombrado nuestro grupo vamos a aplicarle una máscara de capa ahora simplemente dirígete a la pestaña de imagen y aquí hacemos clic sobre aplicar imagen se nos abrirá una nueva ventana pero simplemente tenemos que pulsar en ok vamos a abrir nuestro grupo de volumen y vamos a ocultar la capa superior y vamos a seleccionar la capa inferior vamos a renombrar esta capa como iluminaciones una vez hayamos hecho esto vamos a cambiar el modo de fusión a trama y finalmente vamos a abrir el estilo de capa desde las opciones de fusión ahora vamos a fusionar las iluminaciones desde las opciones de capas subyacentes simplemente vamos a mover primeramente este tirador hasta que decidamos desde donde queremos que aparezcan las iluminaciones y luego pulsando la tecla al en nuestro teclado vamos a dividir este tirador para fusionar las mejor perfecto ahora ya tenemos unas luces bien fusionadas así que podemos cerrar pulsando en ok ahora vamos a ser visible y seleccionar la capa superior y también vamos a renombrar la como sombras cambia el modo de fusión de esta capa a multiplicar como hicimos con la capa de iluminaciones vamos a abrir el estilo de capas simplemente dando doble clic para controlar las sombras vamos a utilizar el tirador de la izquierda y como hicimos anteriormente también vamos a separar este tirador pulsando la tecla alt y como podéis ver hemos creado este efecto del champón con unos sencillos pasos pero para continuar vamos a unir todas las capas visibles pulsando control más alma shift más e y vamos a renombrar esta nueva capa como detalles esta capa lo utilizaremos para reforzar las iluminaciones ve a la pestaña de filtro otro y selecciona paso alto aquí en el radio le daremos un valor de 10 píxeles y una vez hecho esto vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa a superponer con nuestra capa de detalle seleccionada vamos a crear una máscara de capa y vamos a invertir el color de esa máscara de capa pulsando control más y ahora selecciona la herramienta de pincel y selecciona como color frontal el color blanco ahora solamente nos queda reducir el tamaño del pincel y pasarlo por las zonas que queremos resaltar en este caso los ojos y los labios de la modelo y a esta altura es muy probable que tengamos este efecto por todo nuestra imagen así que vamos a agrupar todas nuestras capas vamos a renombrar como del chambo y vamos a crearle una máscara de capa como hemos hecho anteriormente vamos a invertir esta máscara de capa pulsando control más y y ahora sí con un pincel de color blanco vamos a pintar en las zonas donde solamente queremos que se aplique este efecto igual a ya tenemos este efecto de dolce hamburg o de volumen en unos sencillos pasos espero que este tutorial sea de mucha utilidad para ti como siempre no olvides comentar dejarme un like y nos vemos en el próximo vídeo chao amigas chao amigos chao chau 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 Gracias por ver el video.